Y era un pobre labrador que con sus bueyes araba, a la mitad del camino se le olvidó la enrejada. Vuelve, vuelve labrador, vuelve a buscar la enrejada, te dejó la puerta abierta, luego la encontró cerrada. ¿Qué estás haciendo mujer que sales tan colorada? Estoy metiendo y sacando los pañales en el agua, que es aquel yo que yo veo debajo la nuestra cama. Es el gato, la vecina, que anda con la nuestra gata. Y en mi vida he visto yo gato negro y consotada. Tráeme pa' cada escopeta, ya sabes que está cargada. Mira, mira, maridito, no mates a cura en casa, que a ti te daba tabaco y a mí me compra una salla. Y a tus hijos y a los míos no los viste, no los tajan. Era un pobre labrador que con sus cuernos anaba. El cura del torbiscoso por ir a la misa santa se le ha tollao la burra y ahora no puede sacarla. Tirones de aquí, tirones de allí, la puta la burra no quiere salir. Tirones de aquí, tirones de allá, la puta la burra se quedó a soñar. El cura tirones de aquí, tirones de allá, la puta la burra se quedó a soñar. Por esta calle me voy, por esta calle me voy, por la otra voy la vuelta. La que quiera ser mi novia, que deje la puerta abierta. Tirones de aquí, tirones de allí, la puta la burra no quiere salir. Tirones de aquí, tirones de allá, la puta la burra se quedó a soñar. Con la corteza el torbiscoso, atarrabo la corbera. Los pastores de Alara le quitan la cabalera. Tirones de aquí, tirones de allí, la puta la burra no quiere salir. Tirones de aquí, tirones de allá, la puta la burra se quedó a soñar. Tirones de aquí, tirones de allá, la puta la burra se quedó a soñar. Tirones de aquí, tirones de allí, la puta la burra no quiere salir. Mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo tenía un huerto y dame claveles. Claveles, oficio de plantar nabos, claveles y rosas. Claveles y rosas y libios morados. A la min, a la min, a la min, a la mitad del camino y dame claveles. Salieron cuatro gitanos, claveles y rosas, claveles y rosas y libios morados. Me roba, me roba, me robaron la borrica y dame claveles. Claveles y rosas, claveles y rosas, claveles y rosas y libios morados. Yo me di, yo me di, yo me di, yo me dirigí a un convento y dame claveles. Por ver si vendía la voz, claveles y rosas, claveles y rosas y libios morados. Salió la, salió la, salió la madre abadesa y dame clavele, con Teresa de la mano, clavele sin rosas, clavele sin rosas, y Dios morado. A qué pre, a qué pre, a qué precios son los nabos, y dame clavele, a qué precios son los nabos, clavele sin rosas, clavele sin rosas, y Dios morado. A pesé, a pesé, a pesé tal medio kilo, y dame clavele, no los quiero que son caros, clavele sin rosas, clavele sin rosas, y Dios morado. Y pa' la, y pa' la, y pa' la madre abadesa y dame clavele, aquí traigo otro más largo, clavele sin rosas, clavele sin rosas, y Dios morado. Le dieron, le dieron, le dieron una paliza y dame clavele.